El regidor de la Comisión de Turismo, Julián Aguilar, dijo que se comprometieron con los hoteleros a mejorar la situación de la zona hotelera con el ambulantaje, la prostitución, el transporte urbano y seguridad, por lo que tienen un mes para dar a conocer avances en ese problema que aqueja a la zona de hoteles desde hace varios años. Y es que hubo la reunión con autoridades donde piden hoteleros mejorar la crítica situación con los problemas que ponen en riesgo al turismo. Se llegó a la conclusión que era necesario que estas reuniones fuesen periódicas para poder atender esas necesidades que tanto requiere la ciudadanía y el turismo en este caso. Entonces, estas peticiones pues están enfocadas a seguridad pública, a la cuestión del ambulantaje, a la cuestión de los módulos de información, de la imagen urbana, de la atención al turista, de las playas. La respuesta de las autoridades será de manera paulatina para mejorar la situación de la zona hotelera que va desde la inseguridad, pasando por los problemas del transporte urbano en saturación, falta de precaución al manejar, hasta la presencia de lugares no deseados y de narcomenudeo. El poder presentar los avances que se han dado en este sentido o en estos temas, o en su caso el programa de trabajo y las acciones que llevaremos a cabo, pues para darle solución, si no a todas de manera inmediata, sí a las que estén en nuestras manos, pero sí de una manera coordinada poder estar en contacto y diciéndoles, bueno, vamos por esta actividad, vamos por esta acción, vamos a resolver este asunto. Y es que los problemas antes mencionados en la zona hotelera fueron específicamente porque en su momento del brote no se le dio seguimiento y respuesta, y al contrario, dejaron que creciera el problema, convirtiendo la zona hotelera en mala imagen para el turismo que nos visita. Con imágenes de Javier Valladares, Juan Carlos Mendoza, Notivisión.